Ibai y sus amigos estarían en la ruina si The Shester Chefs fuese un restaurante real. Analizamos en detalle los errores más flagrantes en materia de higiene y seguridad alimentaria cometidos en The Shester Chefs, el nuevo programa de cocina de Ibai Llanos. No os imagináis lo que me he gozado yo escribiendo este artículo, es una absoluta fantasía. Esto fue por el programa de The Shester Chefs que este señor, el señor Ibai Llanos, lanzó hace poquito, que el otro día salió en la segunda edición y se llama, si vale este titular, es verdad que no lo puse yo, porque a veces las personas que editan en los medios y tal, esto ya lo he contado alguna vez, cambian el titular, la verdad que este titular no es el que puse yo, pero me hace mucha gracia. Dice, Ibai y sus amigos estarían en la ruina si The Shester Chefs fuese un restaurante real. Yo puse algo así como los errores de seguridad alimentaria más graves de The Shester Chefs, el programa de Ibai, entonces claro, a nivel titular llamativo y tal, pues esto la verdad que está bastante más chulo, no nos vamos a negar. Así de grande yo creo que iría bien, ¿no? Fabuloso, maravilloso. Ibai y sus amigos estarían en la ruina si The Shester Chefs fuese un restaurante real. Analizamos en detalle los errores más flagrantes en materia de higiene y seguridad alimentaria cometidos en The Shester Chefs, el nuevo programa de cocina de Ibai Llanos. No os imagináis lo que me he gozado yo escribiendo este artículo, es una absoluta fantasía, salió el 15 de febrero, o sea, el martes pasado, puede ser, sí, creo que fue el martes. Y dice así, El streamer y narrador de videojuegos Ibai Llanos no deja de fascinar al mundo de internet con nuevos y sorprendentes formatos de entretenimiento, desde la velada del año de boxeo hasta el primer mundial de globos, pasando por las últimas campanadas junto al tótem de la televisión Ramón García. Tótem. El vasco no deja de sorprendernos con cada uno de sus masivos eventos. El más reciente de ellos es The Shester Chefs, un programa de cocina que reúne a los mejores creadores de contenido del panorama nacional para poner a prueba sus habilidades culinarias. En esta suerte de concurso gastronómico por parejas, los participantes deben realizar sus mejores platos ante la atónita mirada de un jurado especializado, formado por el picero Pino Pestanici. Pestanici, ¿no? Sí, este es el de un tre, dame un tre. Me daría un tre. Que salió con el comidista y toda esta gente, que es un tío bastante gracioso, la verdad. El ganador de MasterChef 7, Alex Puig y Marifé, la jefa de cocina de la Gaming House de COI, el equipo de sports de Ibai, ¿no? La gracia del asunto es que a priori ninguno de los concursantes es precisamente un astro de los fogones. Yo estuve viendo este programa. No he visto todavía la segunda parte, pero es que vi la primera y es que me quería morir. O sea, mira que yo quiero a esta gente, mira que me lo paso bien. Yo veo vídeos de Ibai, del Choca, de Rubio Torón Play. Todos los días, o sea, es mi droga habitual, pero mira que cuando mezclaron alimentación y cocina yo me puse malo y dije, tengo que hablar de esto. Y lo bueno es que en Hipertextual me hicieron caso y yo dije, no, oye, vamos a tope contigo, Mario, vamos a hablar de esto. Y yo me lo he gozado tremendamente, aunque les he dado un poco de cerita, hay que decirlo. Me decís otro día por Instagram, Mario, no digas eso de Ibai, que luego no sé qué. Vamos a ver, las cosas son las que son. Aparte, como veréis, el artículo está hecho con mucho cariño, ¿no? Si no, la verdad que se puede hacer un poquito más de sangre. Bueno, el éxito de esta primera entrega de Disaster Chips ha sido indudable, sin embargo, se han dejado ver algunas prácticas alimentarias cuanto menos arriesgadas. Para quienes estamos especializados en el sector de la alimentación, más bien el seguridad alimentaria, ver este programa puede convertirse en una auténtica odisea para los sentidos, y por varios motivos. Muchos de ellos están relacionados con la incorrecta manipulación de los alimentos y algunas prácticas que, a pesar de ser comunes para todos los mortales, no dejan de entrañar ciertos riesgos de intoxicación alimentaria. Por ello, se presenta una fantástica oportunidad para repasar conceptos básicos de seguridad alimentaria, que todos deberíamos conocer cuando cocinamos al calor de nuestro propio hogar. Y yo sabéis que, como tengo calor... Voy a subir un poco la ventana. Bueno, aquí tenéis el vídeo de Ibai. Aquí empezamos con lo preocupante del asunto. Cuidado con los huevos en la cocina de Disaster Chips. Aquí es donde yo me puse mal. Ay, la gente, esta gente, cómo manipula el huevo, Dios mío. Esta gente manipula el huevo como si no le importara morir. El huevo es un alimento microbiológicamente muy activo, ya que suele contener una elevada presencia de patógenos como salmonella. Seguro que te suena la relación entre el huevo y la salmonelosis, ¿verdad? La salmonelosis es una enfermedad gastrointestinal íntimamente ligada al consumo de huevos crudos o poco cocinados, y que puede acarrear graves problemas de salud más allá de un dolor de barriga inoportuno y una noche de pasión junto al inodor. Ojo aquí cómo manejo la terminología, ¿no? Por ello, la manipulación de huevos crudos entraña riesgo de intoxicación alimentaria. Para reducir este riesgo al mínimo, se recomienda el lavado de manos con agua y jabón después de manipular huevos frescos y antes de tocar cualquier otro alimento o utensilios para evitar una contaminación cruzada. Esto es algo que casi nadie hace y que a mí me pone muy tenso. Esto es debido a que salmonella se encuentra presente de forma natural en la cáscara del huevo y no en el interior. La gente se piensa a veces que la salmonela puede estar dentro del huevo y no. No, está en la cáscara, pero si tú lo manipulas mal, pues se mete para adentro, que es lo que dice aquí, ¿no? Sin embargo, si cascamos y manipulamos el huevo incorrectamente, estamos corriendo el riesgo de contaminar con salmonella todo el huevo por completo. Es decir, aquí aprovechando, se fifuga un poquito el mundo YouTube streaming que tanto me gusta para divulgar de seguridad alimentaria. Yo me siento más feliz imposible, ¿no? Combinado estas dos maravillas. Esta frase me encanta. A lo largo de toda la primera prueba del Disaster Chest de Ibaillano, se puede apreciar una absoluta falta de respeto hacia esta premisa básica de seguridad alimentaria. O sea, yo aquí me lo gocé, ¿no? Todo esto, igual que os digo que el titular sí que se cambia y tal, del contenido no hay nada cambiado. O sea, todo el contenido es tal cual lo he escrito yo, lo cual no hace nada más que ponerme un poco cachón. No debemos dejar las cáscaras de huevo en las tablas de cortar ninguna otra superficie donde después vayan a estar otros alimentos. Esto es algo que se ve en el programa todo el rato. En todos los puestos de cocina, no sé si lo habéis visto, pero bueno, si le eches un vistazo, todo el mundo, todos los streams, todas las parejas que estaban concusión dejaban por ahí la cáscara del huevo. Como si eso fuera, yo que sé, aire. Y la salmonella, yo me estaba poniendo mal. Tampoco es correcto cascar el huevo en la encimera o al borde de la sartén. Esto es lo que me gusta mucho a vosotros, que lo sé yo, que lo sé que estoy vigilando hoy por un agujerico, veo lo que hacéis. Ya que estaremos contaminando estas superficies. Lo ideal sería utilizar una servilleta o papel desechable para cascar el huevo sin contactar con ninguna superficie. Porque, por ejemplo, eso es lo que hago yo. Yo cojo una servilleta, la pongo en la encimera, casco el huevamen, lo echo, dejo el huevo en la servilleta, lo envuelvo, lo tiro a la basura, me lavo las manos con un jabón y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Eso es lo que habría que hacer de forma ideal, correcta, maravillosa. No tocar el huevo, luego tocar el utensilio con el que estás haciendo la cocina. Porque si no, vas a pasar de tus manos al utensilio, al mango, toda la salmonella y luego para adentro va el buche y te intoxican. Esto es lo que decíamos antes. Por desgracia, a lo largo de toda la primera prueba de Disaster Chefs de Ibai Llanos, se puede apreciar una absoluta falta de respeto hacia esta premisa básica de higiene alimentaria. Y es una pena, con los huevos no se juega. Aquí ya me vengo arriba. Aquí ya os aviso que toda mi pasión y mi amor por Ibai se deja patente en estos párrafos que vienen ahora. Ibai Llanos no pudo darle la vuelta a la tortilla. La primera prueba de Disaster Chefs consistía en utilizar la patata según el criterio de cada pareja de concursantes. Atención. En un alarde de innovación sin precedentes, Ibai Llanos decidió arriesgarse en esta prueba con una tortilla de patatas. La verdad que se volvió loco. También lo hizo el Chocas y alguien más. Todos hicieron tortillas. Nada más comenzar se le fue complicando el asunto, ya que faltó poco para que uno de sus dedos fueran seccionados por el pelapatatas. Real. En este punto pudimos ver un absoluto desconocimiento por parte del streamer del manejo de este complejo artiluje. Qué cabrón soy. Aunque estuvo a punto de suceder una desgracia, por suerte la sangre no llegó al río. Ni a las patatas. Yo es que todavía hoy no entiendo cómo la gente, cómo me dejan en los medios escribir estas cosas. Pero yo aprovecho ese tirón y fuerzo, fuerzo la máquina hasta que, si a mí no me lo tiran para atrás, yo me crezco ante la adversidad y voy a poner cachondedos allá donde pueda, ¿no? La cosa es que cuando pongo estas cosas, los editores y la gente de los medios se parten de risa. Entonces me dan alas para que siga haciendo el gilipollas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no queda mal. Esta no fue la parte más grave del asunto, ya que la preparación alimenticia de Ibai Llanos se precipitó sobre el mobiliario de cocina dispuesto en el set de Disaster Chips. Esto, madre mía. Una superficie visiblemente sucia. Por no decir aquí llena de mierda, de estiércol, porque eso daba angustia a verlo. El vasco no pudo darle la vuelta a la tortilla. Esto ocasionó su posterior reconstrucción en la sartén, utilizando parte de los alimentos que se habían colado entre los huecos de los fogones con restos de comida y roña adicional. Si alguna vez sucede esto en casa, lo mejor es tirar la tortilla a la basura y comenzar de cero. La excepción sería que la tortilla cayera sobre una superficie totalmente limpia. Pero este no fue el caso. Aquí se hacía obligatorio poner una captura o una imagen de lo que había pasado, porque si no, no se entendía. Esto es lo que pasó. O sea, la tortilla, veis que todo esto tiene mugre, roña, porque son fogones de estos, no es vitrocerámica, sino que son fogones de estos más antiguos, típicos, ¿no? De cocina grande. Veis que está todo lleno de mierda aquí. Y se cayó la tortilla entre los dos huecos de los dos muebles, que a saber la roña que habría aquí. Y esto cogieron y lo metieron luego en la sartén y se lo dieron de comer al jurado. Entonces, bueno, ya sabéis que lo que es la higiene en este programa brilló por su ausencia, ¿no? Y aquí yo subtitulo o titulo la captura, ¿no? Fatídico desenlace de la tortilla de Ibaiya. Pero es que ahora viene lo bueno. Ahora esto, no sé si Zaidomín está aquí, creo que no. Nuestra querida amiga Zaidomín, pero ojalá vea esto en el futuro en YouTube. El chocas y estafilococosaurios en Disaster Chips. A ver, ¿qué me decís por aquí? En casa tengo pelea con los huevos, los he dado por perdizos. Pues es un tema muy importante. Y yo digo que muchos brotes y muchas intoxicaciones por salmonella vienen de ahí. Así que, bueno, es un problema de tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no todo es salmonella en esta vida. También está Staphylococcus aureus. Un peligroso microorganismo que es patógeno, ¿vale? Otro de los grandes protagonistas de este evento culinario fue el chocas. Agraciado con el premio al streamer Revelación de 2021 según los recientes premios, Eslan. Por la gracia del chocas, también cometió algunos errores de seguridad alimentaria que merece la pena comentar. O sea, si me llegan a decir a mí, el año pasado o hace tres meses, que ayude a escribir un artículo del chocas de seguridad alimentaria, que habrán cosas más pronto aquí en Hipertextual también sobre el tema. Porque es que si me lo ponen en bandeja, si el chocas me lo ponen en bandeja, yo no puedo hacer otra cosa. Aunque no es un fallo tan flagrante como el anteriormente comentado en el caso del huevo, ¿pudimos ver al chocas rascarse la cara y la nariz en varias ocasiones? Sí, es una práctica bastante habitual que la gran mayoría de mortales realizamos, pero no por ello es correcto. Esto puede parecer una cosa de ser un tiquismiqui, ser un delicado, pero es así. En hostelería, en restauración, si haces lo que antes era el carnet de manipulador de alimentos o cursos de formación en higiene alimentaria, guantes, tal, no te rasques la cara, no te toques el pelo, el gorrito, el pelo por dentro, porque eso, si te rasca la cara, la nariz, así empieza, y luego me toca la tortilla, pues toda la mugre, todas las bacterias, y Staphylococcus aureus, que está en el ser humano, en la nariz sobre todo, va a parar ahí y te causa luego una intoxicación, ¿no? Como bien digo aquí, nuestra nariz es un reservorio natural de la bacteria patógena Staphylococcus aureus, también conocida coloquialmente como Cocolectus. Esto es verdad que es una licencia un poquito que me tomé yo, en algún círculo íntimo mío se llama así Cocolectus, pero bueno, no todo el mundo la llama así igualmente. Es un término que la verdad que me hace mucha gracia, me haría mucha ilusión extrapolar este sinónimo, este término de la bacteria Staphylococcus aureus, al mundo entero, ¿no? Porque se entiende mucho mejor como Cocolectus. Por lo que rascarnos la nariz implica un posible riesgo de contaminación hacia los alimentos que estamos preparando. En este sentido, es conveniente ser precavido durante la manipulación de alimentos y llevar a cabo unas buenas prácticas higiénicas y no tocar nuestra piel, pelo y nariz excesivamente cuando estamos en la cocina. Y aquí yo quitaría el excesivamente, no hay que tocarlo nunca, ¿vale? También pensad, bueno, esta es la foto, no pude conseguir una captura mejor que pone al fondo el shock arrascándose la nariz. Me parece maravilloso. Yo creo que esto es de las mejores cosas que he hecho en mi carrera, ¿no? No se aprecia, pero bueno, hizo así, se rascó la nariz. Lo hizo varias veces cocinando, pero pillé ese momento, la verdad que no pillé uno mejor, ¿no? Pero bueno, el tema de esto, que esto aquí, a ver, esto es un programa que obviamente te cachondeo, si lo veis, es muy de que cocinan mal, que es por las risas y tal, pero yo creo que era una buena excusa aprovechar eso para explicar cosas de seguridad alimentaria. Aquí obviamente no pasa nada porque, a ver, se lo comen ellos y, bueno, también hay un jurado que lo come y lo valora, pero no están sirviendo comida al público. Esto adquiriría una gravedad brutal si esto fuera en práctica y se hacen en un restaurante normal, que por suerte, pues, en la mayoría no sucede así, ¿no? Porque los cocineros y las personas que se dedican a esto tienen formación en seguridad alimentaria. Aunque a veces, según el sitio que vayas, pues, bueno, ya se sabe. Pero no, yo creo que no deja de estar mal, ¿no? Está bien para explicar cosas que también en nuestra casa podemos hacer mejor porque es normal que no nos demos cuenta y puede ser que pase ahí un tema este, ¿no? Que estamos ahí tocando, nos rascamos la nariz, luego tocamos la comida y pasa lo que pasa, ¿no? Yo sé que la mayoría, muchas personas dirán, esto debe ser un delicado, pero es que es así. O sea, esto se estudia científicamente, eso es lo que es, ¿no? Y luego terminamos con la importancia del lavado de manos. En cierto punto del programa, la streamer y presentadora Cristinini recriminó a Illo Juan que no se había lavado las manos. Lavarse las manos con agua y jabón es un gesto sumamente sencillo, pero no todas las personas lo llevan a cabo de forma cotidiana por desgracia. Esto es así. Yo sé que todos los que estén seguidéndome en el chat, en directo, en YouTube, en todos los sitios, la habéis las manos súper bien, pero creedme que la gente de a pie, mucha gente, no se lava las manos incluso después de ir a la CEO, lo cual a mí no hace más que repugnarme y me dan ganas de quitarme la existencia a veces, ¿no? Porque es sumamente asqueroso, sobre todo cuando comparten mesa y comida con personas y sujetos así que deberían ir al infierno. Hacerlo antes de manipular alimento resulta crucial para prevenir intoxicaciones alimentarias, ya que los gérmenes presentes en nuestras manos pueden pasar a nuestra comida por contacto directo. Esta práctica resulta crucial, especialmente si venimos del baño, ya que muchos microorganismos patógenos como Escherichia coli se encuentran de forma habitual en las heces humanas. Esto es así. Transmisión oro fecal, que se llama, que es del culo a la boca. ¿Por qué? Porque te limpias el culo y dices, uy, no me he manchado tal. Ahí está la E. coli y luego para el body. Y esto en muchos sitios de restauración y cosas así, ha pasado. Que el cocinero no se limpia bien luego las manos, te hace ahí el salmorejo o la paella y te tomas ahí un poquito las heces para adentro, ¿no? Esto por suerte cada vez pasa menos, pero es una forma habitual de intoxicación alimentaria. Además, pudimos ver al propio Johan soplar en repetidas ocasiones la pizza elaborada en la segunda prueba del concurso, espacio que fue patrocinado por la marca Telepizza. Esta práctica también está muy extendida, pero debemos descartarles la medida de lo posible para no transmitir los posibles gérmenes de nuestra boca a la comida. Las tartas de cumpleaños han hecho mucho daño. Esto es así. Esto es otra cosa que cualquier persona dirá. Esto es de ser un tiquismiquis. ¿Cómo no le voy a soplar a la comida si está caliente? A ver, si te la vas a comer tú, pues sopla lo que quieras. Pero si es un plato para compartir, por favor, aleja tu morro del plato de patata fría para compartir. O sea, no le sople a lo que yo me voy a comer luego. Tú es lo que te dé la gana, pero a mí los gérmenes, fuera, por favor, que me pongo muy nervioso con eso. Entonces, bueno, esta es una parte también... Son prácticas que están... Sobre todo la del huevo es la más grave, ¿vale? Porque eso sí que implica un riesgo real. El resto, pues bueno, son prácticas un poquito más leves, pero que aún así no dejan de entrañar ciertos riesgos. De hecho, el tema este de soplar y con todo lo del COVID y tal, yo creo que sí que somos mucho más conscientes de ello, ¿no? Pero esto antes de que existiera el COVID también puede transmitir otro tipo de patógenos, ¿no? Está hecho... Si el subtítulo del chocan me flipaba, este ya me vuelve totalmente loco. El streamer y yo, Juan, soplándole a una pizza. Maravilloso. Sin palabras. Ya terminamos y nos ponemos con el queso. En general se pudo apreciar bastante falta de higiene y orden en la cocina. Vimos alimentos crudos mezclados con alimentos cocinados, contaminación cruzada de utensilios y bastante suciedad en las mesas de trabajo. Bisaster Chefs contará con tres episodios más. El segundo, por cierto, ya está online. Me da miedo ponerme a verlo por si me encuentro alguna otra barbaridad, ¿no? Ojalá que la seguridad alimentaria se tome más en cuenta en este concurso de Twitch por el bien de nuestras retinas y también de nuestros estómagos. Estaremos atentos. Porque ser un desastre en la cocina no tiene por qué ir ligado con la inmundicia. Ibai, hazlo. Por favor. Y yo desde aquí me doy un aplauso al Mario del Martes. Porque os prometo, de verdad, que ha sido uno de los artículos que más me he reído, que mejor me lo he pasado. Porque yo toda esta gente es que la veo a diario. O sea, a Yojuan, a Chocas, a Ibai. Es que los veo a todos a diario. Y bueno, me hace mucha ilusión hablar de esto, aunque sea un poquito para darle cerita, ¿no? Pero bueno, a ver si esto sirve. ¿Os imagináis que alguno lo ve? Para que, sobre todo en un concurso tan tocho, con gente tan importante, que lo ve mucha gente, muchos chavales jóvenes, que están patrocinados por Carrefour, por Telepizza, por tantos sitios tochos, oye, que merecen un poquito más de atención a esto. Se puede seguir jugando y haciendo la broma de que cocinan mal, pero bueno, concienciando un poquito de esto. De hecho, molaría que hubiera un espacio de seguridad alimentaria en estos programas de cocina. Pero bueno, es algo complicado, ¿no? Porque es algo muy técnico y la gente, pues... Yo creo que la mayoría de la gente piensa que esto es de ser tiquismiquis y ya está. ¡Gracias!